En la región cubana de la URSS, en la orilla del Mar de Azov, 40 kilómetros de la ciudad de Yais, hay un pueblo pequeño de pescadores situado alrededor de un grupo de elevadores de granos. Se llama Pere Prava. Mi esposo, Dmitry Fyodorovich Verbaiskaya, mientras viviendo en Mancovco, fue el director de la Escuela Técnica de Mancova-Kalysvenks, situada cerca de la estación de tren. Alguien había informado a las autoridades durante el juego de cartas, donde lenguas están sueltos, que supuestamente dijo, el Kremlin ha ser habitado por narices largas. Esto era simbólico de unos insectos pequeños que viven en la región de Cubán y existen por el consumo de nucleos de grano de trigo. Además, fue acusado de permitir que los hijos del clero y de los kulaks para escribirse en su escuela sin el permiso de las autoridades. Por otra parte, fue puesto en arresto domiciliario, hasta aviso nuevo. Como no había guardias a cuidar a mi esposo, él aprovechó la situación, saltando y escapando por la ventana. Cuando extendió las noticias que mi marido había huido, el consejo de aldea me llevó a la estación de ferrocarril con mis hijos, uno que solo tenía dos meses de edad, y nos compraron boletos a Mariupol, donde vivía mi padre viudo. Como mi esposo y yo habíamos acordado antes, iba a ir a mi padre y esperar para obtener más instrucciones. Después de un tiempo, recibí una carta de él diciendo que había encontrado trabajo como inspector en el ascensor en Pérez Prava y que deberíamos acompañarlo. Mi marido había encontrado una casa abandonada y estaba arreglándolo para nuestra llegada. Decidimos esperar hasta que todo se calmó. Quizá con el tiempo se olvidan sobre nosotros. Hasta ahora, habíamos tenido suerte. Mi esposo comenzó a recibir salarios y raciones. Empezó a enseñar lectura y escritura a los niños del pueblo. Pérez Prava no tenía escuelas y ni la mitad de los adultos eran analfabeta. Como lo hice gratis, los estudiantes a veces me traía pescado fresco o una jarra de leche como pago, por lo que no éramos totalmente indigentes. Por la noche, sentado junto a la estufa y escuchando el aullido del viento, nos sentimos contentos y calientes. La ciudad tenía mucho desempleo. Sin embargo, y como mi esposo era incapaz de encontrar trabajo, decidimos pasar a Mariupol. Esto vino en un momento cuando la nueva política económica, NEP, fue llegando a su fin. Aunque el estado luchaba por organizar granjas colectivas, todavía había muchos comerciantes libres, Chasniki, trabajando en el mercado de Mariupol. Como había desempleo alto, nadie tenía dinero. Gastamos los últimos de nuestros rublos y miramos el futuro con incierto. Mientras buscaba largo y duro para un trabajo, mi esposo registró en la oficina de desempleo como pidieron. Casi fue arrestado inmediatamente y recordó a las declaraciones que hizo sobre esos insectos pequeños con narices largas. Mi padre ya murió y aquí estaba con dos niños pequeños, sin recursos o asistencia y con pocas esperanzas de encontrar un trabajo. Comencé buscando en oficinas, fábricas y en sitios de construcción. Por todas partes, he escuchado la misma respuesta, no hay trabajo. Con el registro de desempleo, las autoridades introducieron el registro de servicio. La sala de empleo enorme no podría acomodar a todos los desempleados y las líneas se movieron muy lentamente. Para llegar a la ventana de registro, uno tuvo que pasar casi todo el día esperando en línea. ¿Tienes tu registro de servicio? No, no he trabajado antes. ¿Dónde trabaja su esposo? Entiendo. Vuelva mañana. Pero los niños tienen hambre. Agarro el trabajo más duro. Dice, ven mañana de nuevo. Siguiente. La gente ya me había empujado lejos de la ventana. Así fue, de vez en cuando, he podido trabajar por un día, llevando ladrillos para un sitio de construcción o limpiando almacenes. Esto no fue trabajo suficiente porque ni este pago de un día entero era suficiente para comprar un pedacito de pan. Así teníamos hambre. Mamá, ¿nos traen pan? No, mis hijos, no pude encontrar trabajo hoy. Bien, entonces, ¿nos traen algo mañana? Muchas veces, esto fue como mis hijos me saludaron. Mariupol fue la principal ciudad de nuestra región y nuestra oficina fue considerada la regional. Los ayuntamientos que perteneció a nuestra oficina fueron llamados la periferia. Todos los agricultores que viven en la periferia, si poseían ganado o no, debían contribuir con una cantidad precisa de carne a la agencia del gobierno. Además, el estado tomó sus ascendentes y puso multas hasta la última vaca o cabra. Fueron etiquetados como evasores malas de impuestos. Por primera vez, en mi vida, realmente vi un grito de la vaca. Una pareja de ancianos se le ordenó renunciar a su vaca al estado. Lloramos todo el camino, dijo el anciano. Mi esposa fue abrazando y acariciando su masca. Y masca parecía entender dónde se la llevaron. Ves, ella sigue llorando. Y era verdad, pude ver lágrimas desde los ojos de la vaca. Después de acariciar a su vaca, la pareja de ancianos, llorando y con triste, se fueron los 10 kilómetros a su pueblo. El régimen que representa al campesino, les había robado. Una noche, tomé mi lugar en línea para la carne, para estar entre los primeros cuando abren a las 7 de la mañana. A las 9, tuve que estar en el trabajo. Reservé mi espacio, asegurándose de que todos aquellos enfrente y detrás de mí sabían quién era, y fue a mi casa a ver mis hijos enfermos. Muchas mujeres en ese momento tenían los niños enfermos que necesitaban atención. Casi era las 4 de la mañana, y era con frío y con miedo el viaje a mi casa. Me apuré en el centro de la calle, sin mirar atrás, doble en mi calle. Había pasado la oficina de la NQBD, y noté varios camiones de cargas en camino en la estación de tren. Me mudé a la acera, y caminaba junto a ellos, contando ocho camiones. Por casualidad, me miré en el último camión, y derrumbó de horror. Debajo de la lona estirada, vi un par de ojos humanos mirándome. Mis rodillas comenzaron a temblar. Cuando paré, un pensamiento me golpeó como un rayo. Viendo eso, yo podría ser arrestado aquí en este lugar, y a nunca ver a mis hijos. Parece que estaba moviendo a los presos de los sótanos de NQBD a los trenes. Me quedé detrás de las caravanas, y cuando doblé la esquina, corrió por la calle y directamente a mi casa. Mi marido regresó después de cumplir su condena de seis años. Volvió a encontrarse otra vez sin trabajo, con la vigilancia de la NQBD, y sin amigos. Sus amigos viejos también habían sido detenidos, mientras otras estaban demasiado asustados para continuar una amistad. Él logró encontrar a alguien, pero a veces vendría a casa borracho, y así es como continuó hasta la catástrofe, que destruyó nuestra familia totalmente. Una noche estábamos despertados por un ruido afuera. Escuchando con atención, escuchamos un coche acercarse tranquilamente a nuestras puertas. Mi esposo se dio cuenta de que era, y me susurró, el cuervo negro. Continuamos escuchando, tratando de averiguar hacia dónde se dirija. Prepara un abrigo, un sombrero y pan. Mi esposo susurró y rápidamente comenzó a vestirse. Escuchamos más atentamente, pensando si iba a entrar en nuestro patio o los vecinos. Los pasos se acercaban a nuestro patio. Los dientes de mi esposo comenzaron a chirriar, involuntario, y él tuvo que sostener su barbilla con sus manos. Fueron al apartamento de nuestro vecino por debajo de nosotros. Hemos escuchado algunas voces tranquilas, y varios minutos más tarde empezaron a salir. Con mucho cuidado, nos separó las cortinas y miró por la ventana. Había tres hombres. Uno era el padre de Jean, en griego. Todo era tranquilo abajo. Ellos no permitieron llorando durante las detenciones. Cuando uno estaba arrestado, era visto como un enemigo del pueblo. Olvídate de él. El más alto de todos es el estado. Esta tormenta también había pasado. La vida se movió muy rápido. Antes de tener tiempo de pensar de hoy en día, las preocupaciones del día siguiente nos alcanzaron. Las detenciones continuaron. Los griegos y los ucranianos fueron etiquetados como enemigos del pueblo y llevados lejos. Entonces, los ingenieros fueron detenidos, seguida de los directores del banco y sus asistentes, empleados de oficina, directores de escuelas y muchos otros. También tuve que despedir a mi esposo. Nos reuniremos otra vez en el trono de Dios. Perdóname y adiós. Luego, Ribbentrop llegó desde Moscú e hizo una clase de discurso sobre las intenciones de Alemania para la expansión. Ridiculizamos el discurso diciendo, vean que los alemanes siguen hablando. Pero parecía que algo estaba pasando en los círculos políticos superiores. Una organización, PBHO, fue creada y comenzó a enseñar a los ciudadanos a usar las máscaras de gas y a poner arena en los graneros para prevenir fuegos de bombas. Pero ya nos habíamos acostumbrado a consignas como estar en alerta y el enemigo está en las puertas. No tuvo la PBHO muy serios. La mayoría de nosotros solo esperamos que las charlas obligatorias terminaron así que nos podíamos ir a casa. El anuncio fue hecho a toda la población civil que debido a consideraciones estratégicas y la experiencia en otras ciudades, había que comenzar a cavar zanjas antitanques a una distancia de un tiro de rifle de la ciudad. Para ejecutar esta orden, toda la población, no importa de la edad o el sexo, era necesario alguien capaz de agarrar una pala. Mis compañeros de trabajo y yo llegamos en el sitio de la excavación mientras que mis hijos vinieron con sus compañeros. Las zanjas que acabamos fueron cinco metros a través de cinco metros de profundidad y un kilómetro de larga. Cuando eran todavía poco profundas, nosotros mismos echamos la tierra afuera, pero como cavamos más profundo, teníamos que remover la tierra con la ayuda de tirantes. Como vinimos a trabajar cada día en camiones, nos dieron camillas, picos y palas. Agua fue traído también en bariles. Trabajo social es contagioso y trabajamos con entusiasmo y felicidad. Este ayudó al trabajo como continuaba los comentarios, bromas y también canciones. Los alemanes rascó Polonia a pedazos en unos pocos días, descendiendo en el país como un huracán mal. Los polacos corrieron hacia la frontera para la seguridad y se encontraron allí con bayonetas. 12,000 de los mejores del ejército polaco tuvo que refugiarse en el bosque de Katín. Ni Rusia salvó la suerte de Polonia. Los buitres alemanes cayeron abajo en la tierra rusa, desmoronando y quemando todo a su paso y trayendo muerte. Con la guerra vinieron la inundación de refugiados. Tan pronto como la primera bomba fue caída en Polonia, pan y otros productos desaparecieron del mercado. Para recibir, un cuarto de libra de margarina parado en una línea con 7,000 personas y detrás de mí había casi igual. Estaba día y noche y no conseguió nada. Las líneas de comida, los refugiados, movilización, la vida se convirtió en una olla hirviendo. Los soldados recién reclutados se marchaban a un ritmo rápido por la calle principal y al lado en la escena eran sus familias, gritando y llorando. Los que salieron doblando a ver solo una vez más la cara de un querido y a decir adiós. Fueron conducidos hacia la estación de tren. Un vecino que era un teniente, llegué para decir adiós. Se sentó y empezó a llorar. Aquí me voy al frente a luchar. Y todo lo que me dieron eran muchachos de 17 años de edad. Son inexpertos y nunca han tenido un rifle en sus manos. Ahora, ¿qué voy a hacer con ellos? No hay transporte. Tenemos que caminar a la frontera polaca. Me dieron tres rifles. Esto no es una guerra. Esto es asesinato. Nuestra ciudad pronto fue rodeada por los alemanes. El retiro formal comenzó y los soldados del Ejército Rojo se veían correr por la ciudad hacia el mar, arrastrando sus ametralladores. Muchos quitaron sus uniformes y pidieron ropa civil, mientras que otros le pidió que los esconden en nuestras casas. Veinte soldados corrieron por la calle y todo estaba tranquila. Alguien comenzó a disparar un cañón en el parque de la ciudad, pero después de dos tiros había silencio. Los tropas finalmente pasaron y el tiroteo cesó. La gente comenzó a caminar por las calles. Mi hija corrió a mí. Mamá, las chicas van a mirar las tiendas. Tal vez dejaron pan. ¿Puedo ir? Seguir adelante, pero venga pronto. La tienda fue a la vuelta de la esquina. Cuando doblaron en la esquina, vi a ellos corriendo para atrás. Mamá, allí es un soldado alemán en una bicicleta. Era un motocicleta. Esto era un señal de que los alemanes tomaron la ciudad sin una batalla. Todo el mundo respiró un suspiro de alivio. Hasta ahora, los judíos se habían dejado solo y se caminaron libremente, aunque las autoridades estaban mirando. Un día, el viejo gorlín, que había sido un vecino, vino a mi puerta y nos informó que los alemanes habían ordenado a los judíos a empacar sus pertenencias y a prepararse para salir. Por la tarde del mismo día, vimos cómo fueron conducidos por la calle hacia el cuartel fuera de la ciudad. Por el tiempo que corrimos afuera, la primera columna había ya pasado a la casa. En el frente eran los rabinos, los médicos y sus familias y la inteligencia judía. Después eran los ancianos, apoyo debajo de los brazos. Los enfermos estaban en camillas y los niños caminaban, cargando mochilas y paquetes pequeños. La procesión se movió muy lentamente. Después de la última columna pasado, y el convoy tenía todo, pero desapareció de la vista, vio una mujer joven con dos hijos, tratando desesperadamente de empuñarse. Tuvo un bebé bajo de un brazo. En su otra mano era una niña de tres años, arrastrando una muñeca grande. Los guardias, al parecer, habían olvidado acerca de ellos. La muñeca fue desacelerando a ellos. La madre agarró a la niña con la muñeca y colocó encima de un paquete que estaba amarrado en su brazo. Luego continuó corriendo, tratando de ponerse con su gente. Era difícil de creer que dispararían por siete y medio miles de personas sin motivo, sino varios días después fueron ejecutados y enterrados en las trincheras mismas que nosotros habíamos cavado alrededor de la ciudad antes de la llegada de los alemanes. Parece que muchos de los enterrados no murieron porque la tierra continuó de moverse por un tiempo después. Un acto vil, inhumano y criminal ocurrió en la historia. Varias personas murieron en el edificio de nosotros. Los judíos habían sido asesinados y la yarda estaba vacío. Mis hijos y yo fuimos enviados a Alemania. En la estación de Mariupol, nos despedimos a todo lo que había estimado a nosotros. Y nos despedimos para siempre. El coche de ferrocarril estaba lleno hasta el límite y las puertas fueran atornilladas cerradas con un candado. Uno de los hombres en la cárcel fue un soldado alemán, un desertor. Había sido detenido porque él fue a su casa para visitar a su esposa enferma y sus hijos sin permiso. Nos contó acerca de la batalla de Stalingrado y la derrota alemana en todos sus frentes. Los ejércitos destruyeron y en retirada. Dijo que la mitad de Alemania estaba ya en manos de los americanos. Escuchamos en asombro, no creyendo en nuestros oídos, pero sin decir nada. No queríamos perder ni una sola palabra de su cuenta. Durante todos nuestros cuatro años en prisión, no hubiéramos sabido lo que ocurrió en el frente militar. Estábamos parados durante horas en los pasillos con los demás presos, hablando sin ser dicho para volver a nuestras células.